Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Tenemos una jornada intensa hoy y mañana aquí en Bruselas. En primer lugar, tenemos este acto de entrega del reconocimiento por parte de la Asociación Europea de Innovación para los cuidados de larga duración, para el envejecimiento activo de las personas. Es un reconocimiento importante, nos dan las cuatro estrellas al clúster SIVI, del cual la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia, en este caso es uno de los socios más importantes, junto con otros 52 empresas, universidades y demás. Y nos dan el reconocimiento cuatro estrellas precisamente por la innovación en los cuidados de larga duración, por los distintos sistemas, por los distintos modelos que estamos poniendo en marcha dentro de ese programa de atención en red de atención a la dependencia 5.0. Se trata de adaptar las tecnologías a los cuidados de larga duración a través de diferentes elementos que hemos puesto en marcha, andadores inteligentes, baños que ayudan a las personas mayores y el nuevo proyecto que estamos lanzando de inteligencia artificial y de robótica aplicado precisamente a los cuidados. Todo esto de la mano del clúster SIVI, como no podía ser de otra manera. Somos la única región dentro de la Unión Europea que al darnos las cuatro estrellas ha provocado que haya un proyecto transfronterizo con otra región, en este caso, en el norte de Europa. Por lo cual es un gran reconocimiento a los profesionales y al trabajo que se realiza en Castilla y León. Vamos a continuar en esta línea de actuación con el clúster SIVI y como anunciaba el presidente el año pasado, vamos a poner en marcha en Zamora, en este caso, ese nuevo hub de innovación, un espacio donde coincidirán profesionales, donde se desarrollarán productos, donde se intercambiarán experiencias que irá asociado a un inmo de demolab, que es ese laboratorio de pruebas a escala real de todos los procedimientos, de todos los productos que queremos poner en marcha para seguir manteniendo este sello de calidad, para seguir siendo sitio de referencia a nivel europeo. Esta tarde tenemos una reunión muy importante con el director general de la Comisión Europea de Servicios Sociales, Empleos e Inclusión. Está muy interesado en el proyecto. El proyecto surgió de un proyecto piloto que empezamos en el año 2020, el Rural Care, que se ha ido completando en la comunidad de Castilla y León, adaptándolo precisamente a nuestras características, a la despoblación, a la población tan envejecida que tenemos. Son 843 participantes los que hay en estos programas, 141 en concreto dentro del Rural Care, proyecto piloto. Queremos extender ese proyecto a toda la comunidad, queremos escalarlo, queremos ser ese laboratorio que aplique el proyecto, que pase de un pequeño o de varios pequeños municipios a implantarlo en toda la comunidad y, por ende, en toda la Unión Europea. Eso es uno de los aspectos que le vamos a presentar esta tarde al director general. Unido a esto, entendemos que los fondos europeos, las distintas líneas, Interreg, el Fondo Social Europeo, EASI y otras líneas que hay, deben contar con una partida específica para los servicios sociales. Los servicios sociales, ahora mismo, dependen en cierta manera o la financiación que le llega para diferentes proyectos es a través de sanidad. Entendemos que los cuidados de larga duración a las personas más mayores, a las personas más dependientes, tienen que ir de manera independiente de lo que es sanidad. Tienen que tener su propia vía de financiación y sus propios mecanismos de actuación. Es uno de los temas importantes que vamos a tratar esta tarde, tratar de conseguir que se establezca esa línea específica de manera que pueda venir una mayor financiación, no solo para proyectos pilotos, sino para proyectos que ya se están consolidando dentro del panorama regional. Lo que hacemos en Castilla y León, que somos pioneros en toda España, va totalmente alineado con la nueva estrategia europea de cuidados de larga duración que se está presentando y que queremos compartir esta tarde sobre la que queremos hablar con el director general. Y por último, plantearemos también que Castilla y León se postuló como comunidad que albergase esa oficina europea de la discapacidad. Sabemos que aún no está definida, no sabemos si será una oficina presencial, si será una oficina virtual, pero queremos que esa oficina se instale en Castilla y León. Se lo vamos a trasladar también esta tarde al director, así que esperamos que sea una jornada productiva y sobre todo que salgan cosas buenas o que salgan más cosas buenas para Castilla y León. Mañana tenemos reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, comisaria de despoblación y democracia. Y hay varios temas, unos que hemos planteado nosotros, precisamente el tema de la estrategia europea. Castilla y León, como les decía, va totalmente alineada con esa estrategia de despoblación que pretende asentar población en nuestros pueblos a través del modelo de cuidados que estamos implantando, el modelo de atención en red. La gente permanezca en su domicilio y cuando ya no puede, pueda ir a una residencia que a su vez sea un centro multiservicios que sea capaz de dar servicio a todo el ecosistema de cuidados que se genera alrededor. Queremos exponérselo a la comisaria, es un nicho de empleo importante. Por cada 100 personas atendidas se generan más de 60 puestos de trabajo en el territorio, algo tan importante para Castilla y León, una comunidad que tiene 95.000 metros cuadrados y 2.400.000 habitantes. No llega a 2.400.000, 613.000 son personas mayores, la mayor parte de ellas viven en el mundo rural. Queremos trasladarle a sí mismo la invitación a la comisaria europea, a la vicepresidenta, para que inaugure la feria tecnológica que se va a celebrar en Zamora con expertos de la materia al más alto nivel internacional, una feria sobre los cuidados de larga duración, sobre las innovaciones tecnológicas que les trasladaba, que les estaba contando, y ella nos ha hecho mucho hincapié en tener ese refuerzo dentro de la presidencia europea de España, incidir sobre el reto demográfico, poner encima de la mesa medidas que ayuden con la demografía. Entonces son los temas más importantes sobre los que vamos a hablar mañana, les daremos traslado de lo que así nos digan. Gracias.